Y aquí en séptimo día entonces no estaba previsto tratar un tema que tenga que ver estrictamente con los hechos delictivos pero la realidad lo impone porque Andrés afortunadamente está bien pero ayer a plena luz del día mientras andaba con su bicicleta en zonas transitadas de Vistalva fue atacado, tuvo una emboscada y le dieron un golpe en la cabeza que podría haberlo matado la sacó bastante barata decimos nosotros porque bueno con una cantidad de puntos ojalá que todo eso se arregle y que mañana pueda venir a trabajar como él lo pretende Andrés, ¿estás allí? ¿estás en comunicación con nosotros? Hola Carlito, buenas noches Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, 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 muy bien, gracias ¿Estás mejor? Gracias a los chicos, a Julián, a Noelia, a todos los chicos del noticiero también, por favor Bueno, estamos viendo las imágenes de la zona donde te atacaron, ¿no? Sí, porque estuve con Marcela Navarro esta mañana que me vino a ver a casa y le indiqué cuál era la zona le digo muéstrenla porque es una zona muy transitada, acá es más popular, con muchísima gente que pasa eso es lo grave del accidente, más allá de lo que me pasó a mí que hay una banda merodeando de cuatro delincuentes muy violentos en un lugar como yo se lo dije al intendente Omar de Mar, que después se lo dije a las autoridades de la provincia que cada vez tiene mayor cantidad de pacientes, sobre todo en bicicleta, gente que camina, que trota es un camino que te lleva a la refinería, a Chile, a Potrerillos, tiene una gran importancia es muy bonito el lugar, cada vez van más familias porque hay un camping, está el camping de Chipolete y dos camping por ahí, entonces encima es un circuito muy familiar el fin de semana que no esté controlado es complicado porque encima los tipos tienen vías de salida rápida como es el lecho del río Mendoza, que sería la ruta de escape de los tipos que es lo que tienen que controlar, ¿no? Claro, claro. Justamente lo hablamos con Demarqui, no específicamente de ese punto pero una de las prioridades que tiene esa zona, Vistalo y en general Luján, es de mayor seguridad está exento el resto de la provincia, pero este es un clamor, creo que es prioritario de los vecinos de la zona porque suelen ser atacados cuando van sus bicicletas o cuando salen a caminar, ¿no? por los senderos tan bellos que hay por la zona Claro, yo creo que la seguridad queda en todos los lugares, pero hay nudos, es como si tejiera el parque la ciclovía, la zona de los ciclistas en Chacra, se arman nudos de gente que son a ver, son apetecibles para los delincuentes y vos viste que acá hay más turistas internacionales muchos turistas salen a andar como pavos como andaba yo ayer, digo como pavos en el buen sentido vas paseando, mirando, ayer estaba lindo, el sol, entonces te desconcentrás y ahí es cuando te atacan y esa zona que yo te digo donde me atacaron a mí es una zona turística fuerte entonces hay mucha gente que va más desprevenida todavía que nosotros, ¿entendés? Así es, te dieron un golpe con un objeto que no lo podés determinar, trascendió que podría ser un hacha Es muy fuerte, pero claro, de ahí empezó la exageración y lo agarra crónica, pone que me dieron un hachazo no sé cuánto, decenas de puntos, pareciera que fue una cosa terrible, fue grave, me podrían haber liquidado pero no pasó mayores, me dieron una cantidad de puntos grande, quiero explicarlo porque la oreja es la zona ahí donde tenés las circunvoluciones de la oreja, es una zona complicada que tenés que trabajar muy finito, ¿entendés? pero no porque sea una herida enorme ni grande, pero y la verdad no sé con qué me pegaron yo creo que no fue con un hacha porque si no no estaría contando el cuento Claro, tenías un casco, el casco que usan los ciclistas Tenía el casco de la bicicleta que eso me salvó que me pegaron la cabeza Bueno Andrés, ¿venís mañana a laburar? No, mañana no, hablé con Karina porque esta mañana que hablé en la radio a las 8 Sí Esta mañana, hasta este momento, no he parado de contestar, de hacer notas de contestar mensajes, de contestar el teléfono, no me he podido relajar hasta este mismo momento que estoy hablando con vos Claro Lo cual no me quejo, lo agradezco muchísimo, les mando un abrazo a todos pero no he parado, entonces le dije a Karina, mira necesito un día para relajarme Bueno, muy bien, es más, a mí también me han estado asediando Te imaginás este, así que Asediaban a mi mujer, asediaban a mi hermana, a mí se me está llamando todo el mundo Le digo, bueno, a sede secretaria, le digo, pues yo no doy abasto Así que, bueno, le agradezco también a los que me están haciendo el aguante Bueno, afortunadamente, insisto, no fue peor, ¿no? Podría haber sido una tragedia Podría haber sido una tragedia Podría haber sido una tragedia Muchísimas gracias Pero bueno, y que sirva, sirvió también, como se dice, este tipo de cosas para volver a poner el tema en agenda y que se pongan las pilas, ¿no? Así es, así es Andrés, muchas gracias Carlitos, disculpa por no acompañarte, pero bueno, la próxima será ya cerca de las elecciones Tenés una buena excusa, nos vemos el miércoles que viene, entonces Un abrazo, Carlitos Y hablando de las elecciones, vamos a estar aquí, ¿eh? Para el día de la elección, el 9 de junio Tenemos elecciones obligatorias, las paso Y por supuesto, séptimo día con su edición especial No perdamos el derecho, no del voto Sino de ser un ciudadano pleno Que pueda transitar, que pueda caminar, que pueda andar en bicicleta, ¿eh? Trabajemos en esas cuestiones El cielo y el infierno de la semana Tenemos en el cielo Alfredo Cornejo Vamos a ver cómo sigue esta película Porque estuvo triunfante en la convención radical Digo, su posición había trascendido En la previa Y logró imponer su tesitura No sin discusiones ardorosas Incluso fueron algunos militantes allí a gritar Fuera Macri y todo eso Pero Alfredo Cornejo logró Primero, la pertenencia cambiemos Que se pueda ampliar ese espacio quizás A algún sector peronista Y lo otro hasta analizar la fórmula, ¿eh? ¿Por qué no? Digo, veremos cómo sigue esto Por ahora en el cielo entonces El presidente de la Unión Cívica Radical Alfredo Cornejo Bien, el infierno Bueno, la gente que espera en vano O largos minutos A veces horas Para poder cumplir con su objetivo Subirse a un colectivo Un día de... Un día de fuerza Un paro nacional Se hizo sentir muy fuerte Sobre todo en Buenos Aires Mucho más que Mendoza Pero es neurálgico este servicio, ¿no? El servicio de transporte de pasajeros De transporte de cargas Y todo lo demás ¿Cómo están? Conocidas caras de Mendoza Son precandidatos a gobernadora Y vice de la provincia Anabel Fernández Agasti Buenas noches Buenas noches Candidata, precandidata a gobernadora No es la única mujer También hay otras que compiten Noelia Barbeito Es una fórmula integrada Solo por mujeres También estuvieron aquí Y está también Marcia Marionetti Por un hombre legendario Que también va a ser candidata Por la izquierda Por otra izquierda Jorge Tanús, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlitos? Candidato a vice Como siempre, un gusto Estuvo hace poquito por aquí Sí Estuvimos hablando de la cuestión De las intendencias Cuando arrancamos la campaña Que definimos la fórmula Con Anabel Y me invitaron Y estuve aquí hace miércoles Muy bien Esta fórmula es la que va a competir En las PASO Bueno, todos compiten contra todos Pero ahí siempre En las PASO Una competencia directa Y es la que define Quienes quedan en carrera En este caso Anabel encabeza la fórmula Que va a competir Contra Alejandro Bermejo Acompañado por La San Rafaelina Bueno, es de Guaymalen Pero San Rafaelina Que estuvo aquí días pasados Recuerdenme el nombre Que se me fue en este momento Cristina Adal La presentamos el otro día Hicimos San Rafaelina Porque bueno Ha hecho su carrera política En San Rafael Allá en San Rafael Bueno, y que tal Como viene la campaña Bueno, viene muy bien Vengo del sur De una recorrida larga en el sur Y la verdad Bueno, nos está yendo muy, muy bien La gente nos recibe bien Y nos recibe bien Porque creo que Que las elecciones Y la democracia Nos da la oportunidad De una nueva esperanza De volver a tener un gobierno Que piense en la gente Y que bueno Podamos estar todos mejor Que es lo que no está sucediendo Lamentablemente Sí, no, no estamos mejor La campaña Está muy ligada a Cristina ¿No? Bueno, nosotros siempre Estuvimos en el mismo lugar No es que es oportunismo Ni que ahora Que hay una fórmula Fantástica De los Fernández Estamos arrimando Siempre estuvimos en el mismo lugar Estuvimos trabajando Para que Cristina Vuelva a ser candidata Y bueno La noticia de hace unas semanas Nos vino muy bien Nos cayó muy bien Y por supuesto Nosotros venimos insistiendo Con esto de que Necesitamos un proyecto de nación Que incluya A la provincia de Mendoza Que tenga que ver Con el cuidado del empleo Y por supuesto El mercado interno Y entendemos Y estamos convencidos De que Ese proyecto de nación Tienen que encabezarlo Bueno, Alberto y Cristina ¿Quedó conforme Con esas fórmulas? Es decir No resultó raro Alberto Fernández Tan crítico De Cristina Es decir Las peores cosas Que se han dicho de Cristina Están viralizándose ¿No? En palabras de Alberto Mirá, a mí me encantó Me encantó porque La verdad que todo el mundo Hace tiempo Sobre todo desde el peronismo De la oposición Vienen hablando de unidad De amplitud De gestos Y la verdad que Ella no solamente Lo dice Sino que lo hizo Y con un gesto Siendo la que más mide Incluso semanas anteriores Al anuncio De la fórmula Habían encuestas Que las daban Incluso ganadoras En un ballotage Y bueno Y lo que hizo Es con un gesto De grandeza Explicar Cómo se tiene que hacer La unidad Para poder tener Un nuevo gobierno Que sea diferente Totalmente Al de Macri Y abrió Y abrió la posibilidad Pero no hay una vueltita Más allí Porque gestos de grandeza Se puede hacer De muchas maneras Y no Digamos Quedando en segundo lugar En una fórmula Lo que pasa Es que es la que más mide Y todos sabíamos Que para ganar una elección Hay que Hay que poner el nombre De los que más miden Y además Es lo que nos pide La gente en la calle Bueno Jorge no me va a dejar mentir Cada Cada vez que Nos atienden Nos abren una puerta Vamos a una unión vecinal Piden la vuelta De Cristina Pero en el sentido No de quererla Personalmente Que también Genera Muchos sentimientos Sino Que vuelva la dignidad Que la gente tenía Cuando ella era presidenta Y la gente sabe Que en su presidencia Su dignidad Fue puesta en valor Y eso es lo que significa Y por supuesto Para mí es muy correcto Que esté en la fórmula Porque tracciona Para poder ganar Las elecciones Claro Ella fue presidenta En un periodo Después de muchos años De crecimiento Del PBI Ahora eventualmente Si le tocara Gobernar de nuevo Al kirchnerismo La realidad del país Va a ser diferente Porque venimos A la recesión Va a ser parecido Al 2002 2003 2004 Donde había que salir Del infierno Como decía Anabel Nosotros En nuestras recorridas Por los distintos departamentos Sobre todo En las zonas Más alejadas Del Gran Mendoza Vemos Esa situación Que hay que Salir del infierno Y sobre todo Del infierno Que genera hoy No tener trabajo Que es lo que más Nos reclama la gente En el 2003 Te quiero destacar Un caso Sí, un datito 2003 Ya se había hecho Una devaluación Realmente muy fuerte Que hizo aumentar La pobreza Como ahora Fue mucho mayor Fue 4 a 1 Pero bueno Más allá de los detalles Más o menos Por ahí Digo Néstor arranca No es cierto En un periodo Con Los términos de intercambio Muy favorables Hizo una reestructuración De la deuda Realmente fenomenal Muy positiva Generó buenas expectativas Coincido con vos Creo que los gobiernos Generan expectativas Y a partir de allí Si tienen una visión Más pensando en el país Que pensando en los inversores Sobre todo especuladores externos Estaría bueno Que haya un gobierno distinto Y creo que En este caso El gobierno que presentarían Cristina y Alberto Tendría que ver con eso Con que Las expectativas Y el pensamiento Las energías Van a estar puestas En el país Y no en los especuladores externos Eso es lo que nos pide la gente Te quiero destacar un gesto Para volver un poquito A lo de Cristina Con Alberto Anabel tuvo ese gesto Con nuestro espacio político En Mendoza A ver ¿Cómo es? Nosotros competimos En listas distintas En el 2017 Y Anabel Nos convocó Me invitó a ser parte De la fórmula Y reunió Si se quiere Dos espacios políticos Importantes de Mendoza En la propuesta Que hoy hacemos Pero eso es más lógico Y más fácil de explicar No, porque Anabel Si es candidata primera No está en segundo lugar Bueno, pero Ella se lo ha ganado Porque ellos Claro que sí Ella participó En la otra elección Y obtuvieron Una muy buena cantidad De votos Y bueno Yo saqué menos Ese es el esquema Entonces creo que Que hay sectores Del peronismo Que actúan con generosidad Y se está viendo Eso en las propuestas electorales Bueno, muy bien ¿Y qué expectativas Tiene respecto a la interna? ¿Cómo va a quedar el peronismo Incluso para el día después? Pero hablemos primero De la previa, ¿no? ¿Cómo está esa competencia Con Alejandro Bermejo? Bueno, la competencia Está muy bien Evidentemente Si hay dos listas Es porque tenemos Propuestas distintas Y algunas visiones Muy diferentes Bueno, lo nacional Es un caso, ¿no? Nosotros estamos Nosotros estamos Desde siempre Ligados a una idea De nación Y donde Mendoza Nosotros nos comprometemos A que tiene que ser Protagonista De ese nuevo Proyecto de nación Que tiene que ver Con cuidar El consumo interno Con tener Tarifas Acorde a la producción Con tener Tazas de interés Más baja Para que la producción Pueda producir Y empezar a generar Trabajo Y segundo Nosotros tenemos Una visión Mucho más integral Y provincial De lo que necesita Mendoza La verdad que Los otros tres candidatos Son intendentes Del Gran Mendoza Y la verdad que Con esta recorrida Profunda Que nosotros estamos Haciendo Vemos con mucha tristeza Que hay que desarrollar Mucho el interior De la provincia Que hay que darle Oportunidades A los mendocinos Que viven Alejados de la ciudad De Mendoza Y eso no ocurre Hace muchos años No solamente ahora Hace muchos años Y el reclamo De muchos mendocinos Es que Bueno Diseñemos una Política Para Mendoza Más integral Productiva Y que los incluya Y eso no está sucediendo Y tampoco en la campaña Lo hemos podido discutir mucho Porque los candidatos Los demás candidatos No han dado muchas señales De por dónde Van a ir Para generar empleo Claro Bueno Yo espero que esto surja Después de las PASO Por lo menos ¿No? Es decir ¿Cuál es el proyecto? Porque uno puede conocer Los antecedentes Que en general son buenos Yo eso lo destaco De Mendoza Los candidatos que tenemos Incluidos ustedes Por supuesto Son buenos Digamos Tienen buena trayectoria Sea una gestión parlamentaria ¿No es cierto? O sea Gestiones locales Es muy diferente Al desconcierto Que tenemos De las candidaturas nacionales ¿No? Por los antecedentes O por lo que pueden llegar A ofrecer O porque uno ve Demasiada especulación No se sabe finalmente Cómo van a quedar Los tableros electorales A estas alturas De nuestra parte No hay especulación Ya tenemos Muy clara La tenemos muy clara Carlitos Está muy bien Y en Mendoza también No, incluso el peronismo Porque acá no son distintos partidos Que van por las suyas Sino que van a competir Y va a quedar finalmente Una fórmula consagrada En fin Y bueno Las categorías que correspondan después Para los departamentos Y en Mendoza también La tenemos muy clara Con respecto a Ofrecer algo distinto Mendoza en sus Al menos el peronismo ¿No? Nosotros tenemos que discutir La interna del peronismo Claro Con Anabel Y el peronismo Actuó a veces Como un partido Muy burocrático ¿No? Y priorizando figuras Que reiteradamente Perdían elecciones Pero bueno Tenían la posibilidad De ganar la interna Nuestra tarea Va a ser muy dura En la interna Pero queremos O brindarle A los mendocinos Una oferta electoral Distinta A la que le hemos dado En las últimas Cuatro o cinco elecciones Que son No los quiero nombrar Para no Pero son los mismos Adolfo Bermejo Perde la última elección Si mal no recuerdo De gobernador ¿No es cierto? La anterior también La anterior Claro Pero venían de un problema De gestión también En la provincia Nosotros hemos perdido Las últimas Los últimos 15 años De elecciones Excepto cuando Cristina Encabezó la lista Claro Soy más duro y realista Cuando sacó el 54% En el 2007 Y en el 2011 Todas las demás Las perdimos con A mi criterio Y el de Nebel Entiendo yo Una fórmula equivocada Que es esa visión Más municipal De la provincia Por eso nosotros Lo que te explicaba Anabel Pretendemos Dar un escalón Para arriba Tener una visión Más provincial Cambiar la imagen De los dirigentes No porque ellos sean malos Pero tienen una buena Gestión municipal Y cuando uno Salta a la provincia Tiene otras obligaciones También en algún momento Estaba el dedo De un dirigente nacional Que ya no está También influía Muchos dicen Lástima que no esté Porque nos ordenaba Pero La democracia interna Es de otra manera Me parece Creo que hubiéramos ido igual Por supuesto Nosotros fuimos los autores De las PASO En la provincia de Mendoza Muy resistida Por todos los intendentes Y el actual gobernador Porque significa Democratizar los partidos Y por eso hoy Nosotros tenemos La posibilidad de competir Creo que lo más sano Es discutir Quienes en este caso Para esta época Son los mejores Que nos van a representar En el partido justicialista De cara a la sociedad Mostrándonos Dando nuestras ideas Y las discusiones Que me parece Que son sanas Y que las necesitamos A Mendoza Porque En este Status quo Que estamos viviendo Bueno El saldo Para la provincia Es el 30% De pobreza Y me parece Que tenemos que aprender De los fracasos Que hemos tenido Y bueno Es el momento En esta crisis De refundar Con nuevas ideas Nuevos aires Y tomar Los rumbos Que entre todos Decidamos tomar Pero tomarlos Porque repito Tenemos un 30% De pobreza Y esto se viene Acarreando Obviamente Ahora con esta crisis Nueva crisis Se está profundizando Pero es un problema Estructural Que tiene la provincia Que bueno Hay que sacarlo adelante Con voluntad Lo arrastraba Hace rato Es lo que estoy diciendo Que se ha profundizado En esta última crisis Lamentablemente Y usted ha tenido Un buen diálogo Con el gobernador ¿No? Especial o crítica Digo De la gestión Sí La verdad La verdad que yo soy Una persona Tanto en lo personal Como en lo político Digamos En mi vida En mi gestión De mucho consenso Lo legislativo Quienes somos legislativos Estamos acostumbrados A hablar con personas Que son Provienen En mi caso De diferentes provincias De diferentes partidos políticos Diferentes edades Mucho más avanzadas Que yo Y entiendo Que nosotros Tenemos la responsabilidad Como representantes En mi caso De Mendoza De buscar El punto De acuerdo Con Quienes tienen También responsabilidad Porque en un momento De crisis Nadie puede evadir La responsabilidad Ni los legisladores Ni los intendentes Y mucho menos El gobernador Entonces Si nosotros Trabajamos Por y para Los mendocinos ¿Cómo no te vas a sentar A buscar El punto de acuerdo Para construir Una idea Un proyecto Una acción Que le mejore La calidad de vida A los mendocinos Y esa es nuestra propuesta Y me parece Que es lo que Eso en la nación no se logra Bueno Por supuesto No se logra Y se logran acuerdos Que le han sacado Derecho a los argentinos Y a los mendocinos Porque los acuerdos Que ha logrado Macri Ha sido para Bajar las jubilaciones Para que no salga La ley de tarifazos Para pagarle Lo que no se debía A los fondos buitres Y endeudarnos Hasta 100 años Los acuerdos Tienen que ser Para mejorar Los fondos buitres Yo hubiera negociado Mejor Como lo veníamos haciendo Con dos sentencias Por eso Pero había Todo el mundo Nos apoyó En las Naciones Unidas Por un proyecto Que llevó La Argentina Seis meses Antes de que nos fuéramos Al gobierno Todo el mundo En la Asamblea De Naciones Unidas Nos apoyó Con el tema De las reestructuraciones Soberanas De la deuda Es un tema Es un tema Que tiene el mundo No solamente Que tiene la Argentina Y seis meses después Le pagamos Incluso Hasta los que nos quisieron Embargar a la fragata Libertad Hasta los abogados Que nos quisieron Sacar la fragata Libertad Entonces Obviamente Que nosotros Honramos Las deudas Las pagamos Las reestructuramos Pero Obviamente Tiene que ser Justo y equitativo Con los demás acreedores Que apostaron Por la Argentina Y teníamos La posibilidad Porque el mundo Nos apudaba De seguir Discutiendo Debatiendo Con los fondos buitres Que ahora Van a venir de nuevo Porque ya empezaron De nuevo Los juicios Por ese pago Mendoza Ganó su último juicio No, no, no Pero en la nación Por ese pago Indebido que hicimos Hay nuevos juicios Porque claro Los otros acreedores Que creyeron en Argentina Y bueno Eso es lo que iba a suceder Fue una decisión Sobre todo Irresponsable Para el futuro De los argentinos Si estuvo bueno Esa forma De devolver a las provincias Una serie de recursos Que antes Estaban muy centralizados Incluso se manipulaba demasiado El tema del presupuesto Por encima De la coparticipación Y las cosas legales Digo A Mendoza Le ha ido muy mal ¿No? En eso Sí Le ha ido muy mal ¿Por qué? Nosotros por ejemplo Teníamos el Fondo de Garantía De Sustentabilidad Que era un fondo Que por decreto presidencial Se repartía Las exportaciones De la soja En una provincia Que no tiene ni una maceta De soja Nosotros Cada intendente Y la gobernación Tenía plata Que goteaba O sea Que no era discrecional Como los Atenes Sino que goteaba Para exclusivamente Obra pública Por eso hoy Por ejemplo Podemos disfrutar Del Parc Son hechos De federalismo No son propuestas Y el polideportivo Y el polideportivo Y muchas obras Que se hicieron en los municipios Porque estaba solamente Destinado A obra pública Eso de un día para otro Por un decreto De Mauricio Macri Desapareció Y ni el gobernador Ni los intendentes Ni los legisladores De Cambiemos Dijeron nada Para defender Ese DNU Y sacarlo A la nación A la nación A la nación lo que le corresponde Y las provincias también Por supuesto Porque cuando se habla De centralismo Muchos lo confunden Con que es una cuestión De los porteños Una cuestión también Del estado nacional Y la forma De repartir Y nos deben dos obras Dos obras anunciadas ¿La de Portezuelo o cuál? Portezuelo y la doble vía San Juan Sí Yo creo que todavía No empiezan ninguna de las dos Y se acaban Y se terminan los dos gobiernos Tanto el de Macri Como el de Cornejo Claro Hay que mirar para adelante Viene ya desde El acuerdo Néstor Con Cobos ¿Cuánto tiempo? Sí, lo traba En realidad Ahí hay un error también De No quiero decir De los gobernadores Pero me parece Que hay que restablecer Un diálogo Hemos hablado en privado Con Anabel Con los dos gobernadores De las provincias Que tienen Tenemos intereses comunes Como Neuquén Por el tema petrolero Y con los pampeanos Por el tema hídrico Así que hay que establecer Ahí algún diálogo No hay negociación Parece que los pampeanos Se puede hablar Yo creo que siempre se puede Ojalá Ojalá Porque bueno Somos gente de consenso Hay que hablar Con las provincias Es un recurso escaso Y lamentablemente Si no No va a haber ninguna obra Ayer hubo unas marchas Movilizaciones Demostraciones ¿No? Del pañuelo verde ¿Qué opina de eso? ¿Cómo está ahora? ¿Se ha cobrado un impulso? Sí, en realidad Hace ocho años Que se presenta El mismo proyecto A nivel nacional Este es un año más Y la verdad Y la verdad que nosotros Lo que entendemos Que tenemos que hacer En la provincia de Mendoza Es llegar a esto A de nuevo Creo que todos los mendocinos Y las mendocinas Estamos de acuerdo en algo Que hay que cuidar La vida de las mujeres Y la vida de los niños Y vamos a trabajar Y vamos a trabajar con Jorge Para eso Con todos los sectores Al barrio Los programas de salud reproductiva No, no, todos Atención primaria Atención primaria Sobre todo pediatría Mucho pediatría Y clínico Obviamente Ni hablemos de las especialidades Como ginecología Y oftalmología Porque eso casi Pediatría es una especialidad crítica Aparentemente Porque no se consiguen pediatras No sé qué Bueno Y obviamente Lo que está haciendo El gobierno de la provincia Es que atienden solamente de mañana Con cinco turnos Y la verdad que Para atender chicos sanos Que los necesitas Por ejemplo Para seguir cobrando La asignación universal por hijo Y las urgencias que tienen No alcanza Todo un barrio Atender un médico En cinco turnos Bueno Eso es un esfuerzo Que nosotros Lo estamos hablando Con nuestros intendentes Porque la verdad Es que Bueno La provincia que va a dejar El gobernador Cornejo Yo lo he dicho Lo sabemos todos Es una provincia Súper endeudada 60 mil millones de pesos 60 mil millones de pesos Hay que revisar esos números Yo lo estuve discutiendo Con Kicillof el otro día No estaba tan bien informado Me parece No Yo te estoy diciendo El dato que sale Hoy ahora Si te metes en esta computadora En la oficina De deuda pública De la provincia Sí, sí, sí Me he metido 60 mil millones de pesos Tiene que pagar El próximo gobierno En cuatro años Y esos 60 mil millones de pesos Están calculados A 43 pesos el dólar O sea, ya estamos despasados Sí Y con un interés del 30% Pero yo te digo Lo que dice la página De el gobierno 60 mil millones de pesos Con una deuda Que está en un 60% En dólares Y el gobernador Cornejo La ha aumentado En un 230% Entonces sí tenemos En dólares No La ha bajado en dólares La ha aumentado En un 230% Los 500 millones De hace dos años Exactamente De dólares Entonces la verdad A ver cuál es el número Entonces De 1300 millones de dólares A cuánto pasó No, la deuda es Aproximadamente Arrancó en 1500 millones de dólares Digamos en el 2016 No, 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 no Mucho menos Mucho menos Cornejo la incrementó En 500 millones de dólares Hace dos años Cuando pide el crédito Con el segundo endeudamiento Autorizado La provincia tenía Mucho menos deuda Pública en dólares Eso es lo que incrementó De alrededor de Vamos a números nominales ahora De 20 mil A casi 60 mil 58 mil 900 Ahora eso ha sido Para pagar sueldos ¿Para qué ha sido? Y evidentemente Él lo que muestra Es una Algunos méritos En la administración Si ya tenés super hábit O tenés equilibrio fiscal No ves obra pública Ves muy pocas Viviendas nuevas Escuelas en En cantidades La gente se queja Porque no puede andar Por las calles Porque están cortadas Claro, bueno Pero eso es obra municipal Y no creo que Esos 50 mil millones de pesos Estén afectados Federalizados En los municipios Cornejo lo usa Como un colchón Para administrar la provincia Que entiendo Que hay que hacerlo con cuidado Nosotros compartimos Ese criterio De cuidar los gastos Pero entendemos Que Mendoza Está comprometida Para los próximos años De pagar su deuda Negamos ese endeudamiento El último año Nosotros El rollover Si, no dieron la refinanciación De la deuda Negamos todo endeudamiento Todo endeudamiento Porque No solo el rollover El rollover Es para renegociar Con el mismo acreedor Por mejores tasas Exacto Y hoy tenemos Peores tasas En dólares Y mucho peores en pesos Porque la tasa LELIC Ya llega al 70% Con el presupuesto Que hay La provincia ¿Puede cumplir Mínimamente Con las expectativas De gestión de gobierno Que están proponiendo ¿Hacen ese cálculo? Por ejemplo Centro de salud En fin Todas las propuestas Que nosotros hacemos Primero pasan Por un tamiz jurídico De nuestro equipo jurídico Y después De nuestro equipo económico Porque la verdad Que, repito La provincia Que vamos a heredar Es una provincia Que está altamente endeudada Y estamos convencidos De que la única manera Que vamos a tener Para pagar la deuda Va a ser Obviamente Iniciando Un nuevo proceso productivo Es decir Actividad económica El Estado No puede recaudar Si la actividad económica Está bajando Como creemos Que va a seguir bajando Lamentablemente Eso me gusta ¿Cómo se promueve Esa actividad productiva? Mira Brevemente Hay muchas cosas Que puede hacer El gobernador Obviamente Que necesitamos Un gobierno nacional Que acompañe Porque, repito Con tarifazo Con tasas de interés Al 70% Impuestos Impuestos Inflación al 53% Importación de vino Tomate Todo lo que producimos Nosotros Es bastante difícil Pero Si podemos hacer Muchas cosas Nosotros Lo primero que tenemos Que hacer Como medio urgente Es la primer medida Hacer alivio fiscal A los comerciantes Que son Los que más Empleo generan En la provincia Alivio fiscal Alivio fiscal Seguir bajando impuestos Por ahí Alivio fiscal Y le estamos pidiendo Claro Y le estamos pidiendo A los intendentes Que nos acompañen En estas medidas Porque El impuesto inmobiliario Que paga un comerciante Es la mitad De las tasas Que pagan En las intendencias Y la segunda No está bien Hay que sacar cuentas Lo segundo Para la actividad económica Lo va a responder Jorge Que ha sido su actor En el próximo programa Y va a tenerse para después Y bien Tenemos un programa especial Si querés Bueno Si por supuesto Nos tenemos que despedir Muchísimas gracias Anabel Fernández Agasti Jorge Tanús Yo les ponía Algunas piedritas Allí Como para ver Como las sorteaban Y bueno ¿Y cuándo vimos? Sacarán las conclusiones Nuestros televidentes ¿Cómo? ¿Cómo anduvimos? Más o menos Yo creo que bastante bien Bien, gracias Los podría haber Chicaneado un poquito más Con el tema de la deuda Pero lo vamos a dejar Para otro día Bueno Con mucho gusto Mirá que lo hemos estudiado mucho Salud, salud Muchas gracias Salud Muchísimas gracias Sigue en la pantalla De Canal 7 Seguramente está Intratables ¿No? Intratables Mañana entonces Estamos nosotros Por Radio Univil Yo los espero Al mediodía A las 13 Gracias